Bueno, yo en lo personal creo que estamos viviendo tiempos de diálogo, apertura, y sobre todo en las cosas, los medios de comunicación son básicos y fundamentales para la información dentro de la sociedad. En el quehacer actual de las campañas políticas hemos visto de todo. Y creo que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos buenos donde ya los ciudadanos tenemos más información de lo que hacen bien y lo que hacen mal. Y como tal, bueno, pues nosotros siempre hemos estado a la expectativa y creemos que es el momento de la decisión de los ciudadanos. Ya nadie tiene más información que los mismos ciudadanos. Entonces, pues estamos en la decisión. Desde, bueno, desde la iglesia que tú representas, ¿de qué forma ustedes tratan este tema electoral para motivar a la gente a que participe sin que se vea esto que se están inclinando por determinado candidato? No, claro, siempre hemos sido abiertos al diálogo. Hay algo muy importante que tenemos nosotros que hacer. Decirle a la gente que este próximo día de elecciones tenemos que salir a votar. Es una fiesta nacional y que, bueno, pues hay que ir a festejar, ¿cómo? Emitiendo nuestro voto. Y si nosotros lo hacemos, estamos en nuestro derecho, pero también nuestra obligación, porque fuimos parte del entorno político que vivimos. Y nosotros le decimos a la gente que hay que salir a votar. No le podemos decir a la gente por qué partido, porque como pastores estamos contra la ley, estaríamos contra la ley en ese sentido de partido. Pero sí decimos que hay que salir a votar y sobre todo la oración es fundamental para nosotros poder hacer esa decisión tan importante en nuestra vida. Pero como hay que nos comentan que debería de reforzarse la seguridad, también ahorita actualmente hay muchos candidatos que se sintieron amenazados y se bajaron en la contienda. Aquí en Tamaulipas, ¿cuál es la perversión que tú tienes? Pues todos andan bien. Yo los he visto sin seguridad. Hasta ahorita todos los candidatos andan sin seguridad y, bueno, esto nos marca una pauta que, bueno, pues, qué bueno que está bien así. Pero si alguien lo necesita, pues, estará la autoridad para que le asigne que se lo solicite a la autoridad. Y aquel que no quiera seguridad, pues, ni modo, no la va a tener bajo su propio riesgo. Pero creo que estamos viviendo este tiempo y veo con muy buena perspectiva que los candidatos no traigan seguridad. Si ellos no usan seguridad, dicen que nada debe, nada teme. Y, bueno, pues, me uno a ese tipo de formatos de vida de estos candidatos.